Al hacer un llamado para que las elecciones de junio próximo sean limpias, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la democracia sirve para que nadie se sienta absoluto. Recordó que al arranque de las campañas, los gobernantes y él firmaron un acuerdo por la democracia, para que no intervengan en las elecciones con recursos públicos. La democracia nos aporta cosas muy importantes, una sobre todo, que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que sea siempre el pueblo el que tenga en sus manos las riendas del poder, sentenció el titular del ejecutivo. El presidente estuvo en San Pedro de las Colinas, Coahuila, ciudad en que vivió Francisco I. Madero. Destacó que las elecciones de este año deben de ser un homenaje al llamado apóstol de la democracia.